Gracias, presidente. Vamos a utilizar menos tiempo. Adelante, diputado Rex Mainz. Simplemente vale la pena dar respuesta a algo que se ha hecho reiteradamente. Veladamente se amenaza que si quisiéramos que en Jalisco se retire la Guardia Nacional o que si quisieran que en Guanajuato se retire la Guardia Nacional. Nadie está planteando eso. Nadie está planteando eso y además me parece absurdo que un partido político que gobierna la nación, que gobierna el país entero, se la pase chantajeando a los estados que gobiernan otros partidos como si no fueran parte de la nación que gobiernan con retirarles apoyo. Incluso es una falta de respeto a la gente que vive en esos estados, que vive en Jalisco, que vive en Nuevo León, que vive en Guanajuato. Decir que podrían estar condenados a no tener la protección, el apoyo de la Guardia Nacional simple y sencillamente por la manera en la que nosotros nos posicionemos como consecuencia del uso de nuestra libertad de expresión. Lo que planteamos es una cosa absolutamente distinta, un cambio de estrategia. Miren, el Subsemún, después Fortaseg, estuvo en el país 13 años funcionando. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Y año con año se le asignaron recursos presupuestales que fueron de los 3 mil millones de pesos a los 6 mil millones de pesos. En esos 13 años se le asignaron 55 mil millones de pesos en número redondo. Este año, solo a la Guardia Nacional se le asignaron 65 mil millones de pesos. Ahora se está planteando la posibilidad de que se extienda la presencia de la Guardia Nacional nueve años. Y ya llevamos en esta estrategia de militarización 15, 16 años, con un dispendio enorme de recursos en una estrategia que ha probado no funcionar. ¿Qué pasaría si probáramos 10 años? Porque el Subsemún y el Fortaseg llegaron a financiar hasta 300 policías en el país. Si probáramos 10 años de apostarle a las policías locales, que lo que le estamos asignando desde esta Cámara de Diputados a la Guardia Nacional, hiciéramos una bolsa similar para las policías municipales, para las policías estatales. ¿Cómo sería México en 10 años? Eso sería precisamente un cambio de estrategia. Eso pasa además en todo el mundo. Y además aquí se hablaba del número de elementos que tienen las policías, como si eso fuera un grado de eficacia o de eficiencia de las mismas. Yo les daba el ejemplo de Fuerza Civil, que afortunadamente dirige un policía, un gran policía, un hombre de carrera policial. Porque en este país además no le permitimos a los policías tener carrera policial. Hay una especie de esquema ponzi. Si un policía quiere subir de rango, tiene que crecer el tamaño de la corporación. Pero en Nuevo León, ni siquiera tenemos en Nuevo León los 6 mil policías que se tienen en Jalisco. Se tiene una fuerza de 4 mil policías. Pero esos 4 mil policías ponen cada año a disposición del Ministerio Público y de los jueces cívicos más de 20 mil personas con imputación de algún delito. Esa Guardia Nacional de 100 mil personas, que aquí mismo ustedes lo han dicho, ponen a vacunar, a patrullar, en labores de policía de tránsito, que eso es una falta de respeto a las Fuerzas Armadas, pone a disposición, según el informe entregado al Senado de la República, en relación al año 2020, a 7 mil 500 personas. Ese es el gran problema que estamos teniendo, porque se están confundiendo funciones, trasfasando esferas, y estamos haciendo más grande el problema y cada vez más difícil de revertir. Si seguimos desmantelando a las policías municipales, a las policías estatales, cada vez va a ser más difícil el cambio. Lancé aquí una pregunta al inicio de este debate que no ha sido contestada. ¿Qué, en específico, un ciudadano que en estos momentos es extorsionado en Jalisco o en Tijuana, ¿qué de su vida va a cambiar cuando se apruebe esta ley, si la consuman? ¿En qué le va a hacer mejor a ese ciudadano la vida a esta ley? ¿Una sola contribución de esta ley a la calidad de vida de las personas, a la seguridad, a la justicia en México? Eso no se ha explicado. Hay una serie de debates, hay una serie de recuentos históricos del pasado, pero no hay un solo argumento. ¿Qué va a ser distinto de que la probemos hoy o en un mes? Entonces, tampoco el sentido de urgencia se ha acreditado. Ha habido un descuido tal de los argumentos de la justificación del sustento de este debate que obviamente nos van a facilitar trasladar esta lucha legislativa, como es nuestro derecho, a los tribunales, al control constitucional, al control convencional, y volver a demostrarles que a la Constitución se le respeta. Así se los pedimos en la Ley de Medios de Impugnación, así lo hicimos seis años antes con la Ley de Seguridad Interior y vamos a seguir dando esa batalla en la defensa de la Constitución y de una posibilidad. Cuando decimos que México tiene opción, es porque no, no es cierto que la única posibilidad es profundizar la militarización. Hay que iniciar una ruta de pacificación en el país, de antipunitivismo, de combate a la impunidad, de que este sea un país en el que no se detenga para investigar, sino se investigue para detener, de que este sea un país en el que sea más seguro ser policía. Cada día matan a un policía en este país, todos los días. Es el policía con mayor riesgo del mundo para ser policía, como es el país con más riesgo del mundo para ser periodista. Vamos a iniciar la reconstrucción del país a partir del 2024. Muchas gracias.